Música Sangre nueva, presencia de vida en los fritajos Hombres valientes, poder total 100% Michoacán Su corazón envía río exacto A su pulso y por sus venas Corre la vibración de sus compañeros caídos en alción de monta Se fue, el más arriba, el más rondo, todo ya fue Se fue, se fue Su comandante en jefe, el capital, Rogelio, el de Porto Cruz de San Diego y Coreña ¡Ordena, ordena, representar el hombre! ¡Empresedas por nosotros ante tu hijo, el gran señor del universo infinito! ¡Estamos ya en el campo del honor! ¡Nuestras escuelas ya están cansadas! ¡Y en el arena nos espera la furia y la apretura del poderoso solo! En este riesgoso y difícil momento, Virgen de Guadalupe, humildemente nos encomendamos a tu divino amor de madre y al Padre nuestro que extrae los cielos. ¡Un aplauso para el señor de las agonías! ¡Dáiganse un aplauso! ¡Un aplauso para el pueblo, pero fuerte, con cariño, con amor, hasta el cielo que se escuche! ¡Bendita las manos que aplauden! ¡Porque de ellos será el reino de los cielos! Bueno, mis amigos, dicen que el chiste no es encontrar el camino, sino lo más importante es saber llegar. Así de que hay que andar en el mundo, antes que el mundo se acabe. Porque el que muere andando en el mundo, hasta la muerte le sabe. En muy poco tiempo, para ser exactos cinco años, ha logrado conquistar a toda la afición caripeñera de la República Mexicana. Ha logrado formar una gran ganadería, mis amigos, que está brindando espectáculos donde quiera que se presenta. Es un joven carismático, que le gusta el gusto. No viene a pelear con jinetes, no viene a provocar ningún problema. Simple y sencillamente, viene a jugar sus toros. Y que triunfa el espectáculo, en esta tarde, con los toros bárbaros, de Rancho La Visión, desde Julián Tla Guerrero, mi amigo Hugo Figueroa. ¡Venga el aplauso para este carismático ganador Hugo Figueroa! La verdad que, es un gusto, siempre presentarlo, mis amigos, un hombre que ama el... Bueno pues, vamos a hacer la presentación de cada uno de los guinetes, mientras recorre por ahí el señor Hugo Figueroa, saludando a todos estos hombres que vienen a refuercer la vida. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.